Amigos de BPITV, hacemos este contacto desde el Estado Trujillo el día de hoy, lunes, cuando Federación de Trabajadores, Gremios y también FEDECámaras Trujillo dan lectura a lo que es su posición sobre los resultados de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo. A mi lado se encuentra Ricardo Berríos, presidente de FEDECámaras, quien fija posición desde el Estado Trujillo sobre estos resultados. Sí, desde hace más de 18 años el sector empresarial y el sector sindical del Estado Trujillo no se reunían y daban un procedimiento conjunto. Hoy, los resultados de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo, que reivindica los derechos de los trabajadores, que reivindica los derechos de los empresarios en busca de una mejor estabilidad, no solamente laboral, sino cumplimiento de los derechos económicos, hemos presentado al Estado Trujillo nuestra posición, tanto gremial como empresarial, y dando el apoyo desde el Estado Trujillo a la Organización FEDECámaras a nivel nacional, la CTV y las organizaciones sindicales que directamente introdujeron esta Comisión de Encuestas en la OIT. Hoy los resultados son de mucha esperanza. Los resultados que se obtuvo en esta Comisión de Encuestas sencillamente son resultados que dan a conocer la clara violación por parte del Estado venezolano de los derechos económicos, los derechos de los trabajadores, la incompatibilidad de fijación de salarios sin la respectiva consulta tripartita, la falta y necesidad de afiliación libre, sindical y empresarial, y por sobre todo, un encuentro de la confianza, un regreso de la confianza donde los tres, Estados, trabajadores y empresarios, deberíamos reunirnos para enrumbar el país hacia un mejor desarrollo económico y un mayor crecimiento. Creo que encuentros como los de hoy, que reivindican 18 años de lucha, tanto de empresarios como de trabajadores, van a permitir ampliar el conjunto de la confianza que requiere el país para la búsqueda de un nuevo modelo económico que será la plataforma para la búsqueda del crecimiento y el retomo del desarrollo económico para nuestro país. Por su parte, también de parte de la Federación de Trabajadores del Estado Trujillo, Argenis Carreño Marín, realiza también lo que es una invitación, dos días que estarán saliendo los gremios a la calle en el Estado Trujillo. Bueno, ante todo, pedirle a la comunidad trujillana, al pueblo en general, que nos acompañe en esta dura lucha que vamos a emprender a partir de mañana con las acciones sindicales de los educadores, la cual no es solamente por las reivindicaciones de los educadores ni los contratos colectivos, también tienen que salir a protestar en esta dura lucha los padres y representantes, esos que tienen a sus hijos que se les desmayan en las escuelas porque no están bien alimentados, los que no tienen con qué comprarle los útiles escolares, los que no tienen con qué comprarle un par de zapatos y el uniforme, todo eso concatena a que salgamos a la calle, a esos niños que van a recibir clases paupérrimamente en locales no adecuados para dar clases que están destartalados varios colegios y varios liceos. Entonces, esos padres y representantes que nos acompañan en esta dura lucha, igual que todos los trabajadores, los pensionados y jubilados, vamos a sumarnos a todo este reclamo popular que estamos haciendo y que simultáneamente se está escenificando en todo el país para que de esta manera le demostremos ante el mundo entero de que los trabajadores, los educadores y el pueblo en general estamos llevando roncha, como se llama en el largo criollo, y que en este particular, esta dura lucha, tenemos que emprenderla desde cualquier rincón del país. Muchísimas gracias a estos voceros desde el Estado Trujillo. Es la información que tenemos de parte de Fede Cámaras Trujillo y también de los gremios quienes hacen la invitación para estos dos días de parte del sector educativo, también del sector salud, siguen elevando su voz de protesta, exigiendo los derechos y reivindicaciones. Con esta información, desde el Estado Trujillo, Mayra Linares, BPI TV. ¡Gracias!